Jada Pinkett Smith confiesa que queda pensando suicidarse en varias ocasiones. La mujer de Will Smith ha querido hablar de sus pensamientos y opiniones sobre el suicidio y la importancia de la salud mental. Jada Pinkett Smith, mujer de Will Smith, ha colgado en su perfil de Instagram dos imágenes de la diseñadora Kate Spade y del chef Anthony Bourdain. Explicando lo importante que es tener una buena salud mental y mencionando los suicidios de la diseñadora y el chef, añadiendo también que en algún momento de desesperación ella también se ha planteado suicidarse. El mensaje que hay debajo de las fotos incluye muchos de los factores que le afectaron a la actriz para contemplar esa horrible opción, como por ejemplo lo que ve en la televisión. La música que escucha, cómo se preocupa por su cuerpo, con qué personas se rodea, la cantidad de estrés que tiene, todo esto contribuye a deteriorar su salud mental. Al final del mensaje, agradece poder haber salido de esa espantosa situación, y además dedica unas palabras para los dos fallecidos, que Kate y Anthony descansen en paz. Los seguidores de la actriz de Will Smith ha apoyado mucho esta publicación y también le han agradecido que sea tan transparente con ellos y que haya hablado tan abiertamente de un tema tan controvertido. Porque hay muchas víctimas que necesitan a alguien y un lugar donde acudir cuando se enfrenten a la idea del suicidio. Una mujer luchadora Además de esta confesión sobre el suicidio, en mayo de 2018 la actriz y cantante sufrió una enfermedad autoinmune que hizo que se le cayera casi todo su pelo, pero no tuvo ningún reparo en contar lo que le estaba pasando. Confesó que siente admiración por la gente que tiene problemas más graves que ella, y que los toma como ejemplo.